¡Saludotes! ¿Cómo estás? Espero que muy, pero que muy bien. Por si no me conoces, inmediatamente me presento. Yo soy Palma y doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre 20 cosas de Vivir del Cuento que debes saber. Vivir del Cuento Vivir del Cuento es un programa humorístico que transmite la televisión cubana, el cual cada semana lleva alegría a los hogares cubanos. Trata sobre algunos de los problemas de la vejez en Cuba, que carece de cuestiones básicas y elementales para subsistir. Su protagonista, Pánfilo, un viejito malhumorado, junto a otros personajes como su amigo Chequera, Ruperto, Cachita y Chacón, nos regalan momentos de risas y buen humor cubano. Por eso te invito a que veas este video hasta el final, porque los datos curiosos que estás a punto de descubrir tal vez no lo conoces y te van a sorprender. Y muy importante, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Vivir del Cuento Número 20 Vivir del Cuento es el programa de la televisión cubana con el cual los cubanos se sienten más identificados, porque refleja su idiosincrasia y el trabajo que pasa día a día el cubano de a pie para poder sobrevivir. Número 19 La idea del programa fue continuar con el mismo estilo de otro humorístico que había gustado mucho, Los Amigos de Pepito, donde los participantes competían entre sí con cuentos humorísticos y chistes, y de donde salieron nuevos y excelentes humoristas como Mimay Blanco y El Querequete. Hoy de la tarde, hasta las 10 de la noche. Frente a la tienda, acá los tres palitos. Pero se impusieron cambios en la marcha y se abandonó el formato del programa de participación por el de Comedia de Enredos y Situaciones, donde el viejito Pánfilo tiene que resolver los problemas con jocosidad. Número 18 El personaje de Pánfilo surgió mucho antes que el programa Vivir del Cuento. Luis Silva interpretó a este personaje en el año 2000 en la universidad, donde escribió y presentó un monólogo titulado El Pan en los Tiempos del Cólera. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo anda así? ¿Qué voy detrás de él? De la vieja esa. Número 17 Al principio se pensaba que Luis Silva sería el conductor de este programa humorístico, pero luego se decidió utilizar el personaje de Pánfilo. Número 16 Suscríbete al canal, aquí, en este botón rojo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. y no te viendas ningún video. ¡Suscríbete! Número 16 Vivir del Cuento lleva más de 12 años en las pantallas de los hogares cubanos. Salió al aire en septiembre de 2008. Número 15 Vivir del Cuento casi no ha recibido ninguna crítica por parte de la audiencia. Al contrario, siempre recibe halagos de los televidentes que esperan con ansias cada semana para verlo. Número 14 Pánfilo es el único personaje que se mantiene igual. Aunque han existido muchos cambios en el programa, sigue siendo defensor de la educación formal, quisquilloso, preocupado y limpio, que transmite sus ideas con doble sentido y sutileza. Número 13 Vivir del Cuento no se filma en una casa real. Se graba en un estudio de la televisión cubana. Número 12 El humorístico cubano ha tocado a través de sus personajes y capítulos temas sensibles y difíciles en Cuba, que ha llegado al punto de que las personas crean que van a quitar el programa por las cosas que se dicen. Pero la forma de hacer los comentarios y la aceptación del público ha permitido que se mantenga al aire y cada día toque temas sociales que afectan a los cubanos. Número 11 El programa por muchos años ha presentado dificultades por tener muy poco tiempo disponible para grabar y no contar con un equipo estable para su producción. Número 10 Aunque se cree que se tolera las críticas y sátiras que hacen en el programa, varios capítulos han sido censurados. Uno de ellos fue el del pan en forma de cocodrilo. Número 9 Vivir del cuento durante varios años se ha mantenido en la preferencia del público cubano y es el programa que ocupa para muchos el número uno en la aceptación y gustos de la audiencia. Y no solamente este puesto es entre los programas humorísticos, sino también entre programas populares como El Policiaco tras la Huella y las novelas cubanas. Número 8 El show cubano ha sido cambiado varias veces de día y hora de transmisión. Número 7 En la actualidad los cubanos lo disfrutan todos los lunes después de las noticias, entre las 8 y media y 9 de la noche, pero también son publicados en internet por YouTube y Facebook. Número 6 En noviembre de 2017 la cuenta de Panfilo y más en YouTube fue suspendida durante 3 días sin explicaciones ni motivos. Número 5 En el 2016 Vivir del cuento recibió la visita de un presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que protagonizó junto a Panfilo un sketch en un capítulo del Popular Espacio, donde se desarrollaba un juego de dominó, convirtiéndose así en el único programa cubano donde ha participado un presidente norteamericano. Número 4 Vivir del cuento no se ha librado de la situación epidemiológica que existe en Cuba y el mundo por el coronavirus. Y debido a esto, varios miembros del equipo de producción resultaron positivos al virus. Número 3 Actualmente, antes de comenzar las grabaciones de nuevos capítulos, a los actores y técnicos se les realizan PCR para evitar un nuevo contagio. Número 2 Algunos de los actores que trabajan en este humorístico son los concursantes que se presentaron cuando este era de formato programa de participación y fueron escogidos para formar parte del elenco. Número 1 En noviembre de 2019, uno de los actores de Vivir del cuento, Andy Vázquez, que interpretaba varios personajes, entre ellos Facundo, presidente del Consejo de Vecinos, fue expulsado del programa por un video que subió a sus redes sociales con este personaje, donde tocaba el tema de la tienda de Cuatro Caminos, que en ese momento era muy delicado por los problemas y situaciones que allí se habían dado. Vivir del cuento Y eso es todo, si te gustó este video, dale un me gusta ahí bien grande para yo saberlo, suscríbete al canal aquí en este botón rojo si ya no lo hiciste, suscríbete ahora es la oportunidad y activa la campanita para que te puedan llegar todos mis videos, todas las notificaciones que formen parte de la familia de los jaleadores. Permíteme recomendarte este video que está saliendo por acá, que te va a encantar y este otro video que está saliendo por acá para que lo disfrutes. Ya sabes, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo de Se Le Quiere y Chao.